Lleva más de 30 años siguiendo el mismo ritual. Captura una imagen, la revela en la oscuridad, fija el momento y después de todo, quizá consigue atrapar un instante de realidad. El fotógrafo francés Richard Bellia ha puesto en imágenes la historia de la música desde principios de los 80. Delante de su objetivo han desfilado los más grandes. Su filosofía es el rock and roll. Yo creo que cuando eres joven, el rock and roll es una forma de ser. Y creo que cuando vas cumpliendo años y te preguntas qué es el rock and roll, quizá te parece que es como una especie de llama que se transmite de generación en generación. Es una forma no de estar en guerra contra el mundo, sino de permanecer siempre un poco enfadado y un poco suspicaz. Sí, sobre todo eso. Más que estar enfadados, ser desconfiados. Esta la hice en Picadilly Circus en Londres, en el momento de la salida del disco de Nirvana, en el 91. Richard Bellia tiene su propia manera de trabajar. Fotografía digital, su respuesta es no, gracias. Él prefiere esperar el momento justo. La diferencia entre la fotografía analógica y la digital está aquí. Mira, hice esta foto hace 20 años. Intenta pedirle hoy a un fotógrafo que use una cámara digital y que encuentre fotos así dentro de 20 años, en 2031. Bellia ha publicado dos libros hasta ahora. El primero, Un ojo sobre la música, son dos kilos de imágenes que recorren 25 años de la historia del rock. Él mismo se encargó de publicarlo para, según dice, conservar sus derechos de autor y mantenerse independiente. Sexo y rock and roll es el título de su segundo libro y habrá un tercero, por supuesto. En menos de un año publicará 30 años de rock and roll. Y en este caso va a pesar 3 kilos. La idea es que yo empecé por hacer un libro sobre 25 años de música y este libro es el que realmente me ha abierto las puertas y el que me ha permitido hacer fotografías que de otra manera no hubiera podido hacer. El resultado de eso es que ahora tengo material para hacer otro libro sobre 30 años de música. La particular visión del sexo y el rock and roll de este artista liones puede verse ahora en La Usana, en Suiza, en una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 24 de abril.